hola qué tal amigos mi nombre es eduardo y el día de hoy les traigo este espectacular equipo next chronos 1200 ac tiene tres funciones funciona como ap funciona como el repetidor y también funciona como router en la parte lateral va a encontrar el encendido del apagado por acá y va a encontrar un botón de reset y del otro lado va a encontrar las funciones y una pequeña flecha ahorita mismo yo lo voy a configurar como repetidor pero también se puede configurar de estas formas igualmente en la parte de abajo trae cuando ya está configurado para alimentar o dar lan así que nos quedarán dos puertos allí y en la parte superior trae dos bellas antenas para que la señal sea más fuerte y las características a igual que el modelo este modelo es a él 90 5 y 1 aquí te trae las indicaciones de voltaje de entrada y también te trae un usuario por defecto que es username y la clave sería admin perdón sí correcto admin y te trae un acceso por ip por defecto que es la 192 168 punto 0.1 vale y trae un network key cuando ya tú vas a entrar a configurarlo lo puedes hacer desde el celular un portátil o un computador simplemente debes energizar lo y una vez esté energizado te va a salir una red que dice en ex y me imagino que te va a salir 2.4 y 5 ejercios y tú lo que vas a hacer es conectarte con este key que está aquí que va del 1 al 8 te recomiendo que utilices mozilla firefox para poder hacer esta segunda configuración que ya te voy a mostrar mire es un equipo muy bonito si tu red de wifi no está llegando muy bien a tu cuarto a tu sala podrías con un equipo de estos conectarlo y hacer una ampliación de tu red entonces voy a indicarte cómo es la configuración que viene a continuación solamente es conectarlo a la corriente miren por acá trae eso su entrada a 110 voltios entonces lo voy a proceder a conectar y ya les voy a mostrar cómo sería la segunda parte vale miren amigos ya una vez energizado el equipo nos va a salir así con la red 2.4 g pues este equipo donde estoy haciendo la configuración no tiene la tarjeta todavía no no traía esa tecnología es un equipo bastante viejito y entonces le van a dar aquí en conectar y te va a pedir un pin que era lo que yo me refería hace unos instantes atrás que viene del 1 al 8 por defecto una vez conecte te va a saltar enseguida esta configuración aquí salto con el edge miren muchísimas veces funciona otras molesta por eso le digo que lo hagan con mozilla firefox para que vayan a la fija escriben acá admin admin como usuario y para la para la contraseña también vale y le dan es iniciar sesión si se dan cuenta cuando lo de iniciar sesión no hace nada mire entonces por favor vayan a mozilla me está preguntando si desea hacer y le vamos a dar a esta ip 192 168 0 1 esa es la que trae por defecto aquí escogemos español aquí podemos admin y le damos iniciar sesión entonces aquí está el modo repetidor le damos clic allí él va a buscar va a rastrear todas las señales que llegan y nos va a decir el tipo de seguridad y cifrado que tienen porque canal están transmitiendo por lo menos este está transmitido por el canal 7 por el 9 por el 11 por el 1 por el 6 ya nos va a dar aquí la potencia de señal que tan buena es en su defecto nosotros vamos a replicar este ssid que está aquí en lo seleccionamos nos va a preguntar obviamente la clave aquí en la segunda opción y por acá nos va a preguntar cómo deseamos que replique ese ssid yo lo que voy a hacer es replicarlo de la misma forma como lo veo acá o sea así para que el el usuario al final pues no esté buscando un ssid diferente ni una clave diferente para que todo sea igual vale aquí enseguida le indicó por qué canal él toma un patrón por el canal que va a transmitir aquí en este caso va a ser el canal 11 y aquí le doy guardar ahí va a ser la aplicación de la configuración que acabamos de hacer y una vez se haya guardado él se va a reiniciar y quedaría de una vez haciendo la repetición de la señal con el mismo nombre porque le hemos dado el mismo nombre de red le hemos puesto la misma contraseña para que para el cliente sea muchísimo más fácil para la persona que llegue a visitar la casa pues sea más fácil sea la misma red vale esto lo puedes hacer si en tu sala si uno de tus cuartos o en tu biblioteca no está llegando la señal de la manera más correcta puedes ampliar tu señal y de esa manera puedes garantizar qué tengas una experiencia de navegación satisfactoria entonces ya está terminando va por el 84% esperemos que termine y una vez haya terminado pues podemos disfrutar de nuestro nex cronox 1200 ac que está permitiendo pues ampliar la red de este hogar amigos esto era todo lo que les traía el día de hoy espero que sea de tu utilidad recuerda dejar un comentario si pudiste de pronto algún conveniente en esta configuración házmelo saber en los comentarios para ayudarte de alguna manera indicarte cómo sería cómo quedaría entonces por acá pues ya no va a entrar ya no va a saltar a la configuración tendríamos que estar en el segmento de red que él porque ya va a tomar otro segmento de red pues ya vamos a ver cómo queda navegando y como desde la red que le hemos configurado ya tenemos la navegación bueno ya nos hemos conectado a home f4 y miren que ya tenemos navegación a youtube obviamente no voy a buscar nada porque no quiero problemas con el tema de derechos de autor pero de esta manera ha quedado configurado en nuestro router a madera de repetidor de una forma muy fácil de una forma muy sencilla recuerda dejar tu comentario si tuviste alguna dificultad y si no si lo pudiste lograr también escríbelo escríbelo acá en los comentarios y deja tu reacción si pudiste configurar el equipo ya estamos conectados y estamos navegando que tengan un feliz día recuerda siempre apoyar este tipo de vídeo porque lo hacemos con mucho esfuerzo nos vemos en uno próximo chao chao